hola miente como está bienvenido a mi canal me gusta espero que le guste este mi canal world game wr y nada miente quiero decirle una cosa muy bien porque alguien me tiró un mensaje y todos los mensajes que me tiren yo lo voy a decir en otro vídeo para cualquier cosa no significa porque yo tenga este rollo tenga que destruir mi robo para que otro gane porque a veces yo me es así la palabra a veces yo haría un mirobo aunque me lo maten para matar a un camper y que resulta que a veces esa persona llega primero o si no llega llega primero porque porque se pasa todo el día cambiando ahora yo tengo que arriesgar mi robo se para que otros gane y otros que me dicen a mí egoísta cuando otros son egoístas cuando lo único que también hace es campear porque me están tirando a mí porque no ha visto el vídeo completo entiendes están viendo mi área lo que yo puedo ver pero no está viendo lo que está sucediendo en el otro lado entiende porque esto no hace eso no hace aquí no hay cámara que tú puedas ver todo el mapa no 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 yo estoy protegiendo una esquina tío una esquina que seguro se hubiese quedado conmigo y el otro se hubiese quedado operando pudiéramos elegir entre ir al medio donde estaban todos o la baliza del enemigo porque yo creo que yo he visto muchos clanes que cuando ven que es mucho están por un lado ellos van para otro a coger la baliza tú sabes que no van rápido a al medio cuando se pueden coger las balizas de cada esquina tío y así obligarlo a salir del medio no sabe que no está realizada no egoísta pudiste usar el robo qué pasó yo tengo mi robo pero si a mí no me mató un robo yo no tengo que destruir un robo por 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 porque otro gane son así y porque el otro no se destruye el robo para ver si yo puedo ganar es lo mismo tío no sabe nada miente yo solamente digo lo que hay y cosas así yo juego yo yo juego si a mí no me mata ningún robo yo no tengo que destruir para matar ningún robo porque si aquí nadie se sacrifica por mí porque yo tengo que hacerlo por los demás si es así si yo si dice que soy egoísta pero los demás son egoísta también porque más de quedarse en la baliza protegiendo no se van a ir a darse madras o todo para hacer el más el más que hace punto entiende por no aguantar por lo menos 12 minutos velando la baliza sabe no me venga con esa mierda de que si yo llegó y está no porque si tú no has visto toda la jugada completa tanto como lo que tuve en mi pantalla como lo de la pantalla de los de los demás no puedes decirme egoísta sin saber nada nada miente espero que no le haya gustado lo estoy diciendo a la persona que me haya comentado no sólo estoy diciendo personal solamente diciendo para que por lo menos pueda captar las cosas como son entiende así que nada nada miente si le gusta lo que yo he dicho dale la y si no también la y si no me da igual así que nada miente suscríbete no olviden los eventos y nada miente espero que éste me puedan seguir apoyando y nada comencemos con vídeo miente porque si no me voy a molestar y como soy cero soy un ser humano que también molesta porque hay gente que hablan cosas que no tienen sentido hablan de más sin saber entiende pero nada es como si yo hablara de una persona me dieron que tengo un asesino de ese signo de ese signo pero no ver el otro papel del otro lado de más que el papel porque está viendo mi vídeo me está viendo más que a entiende lo que yo estoy haciendo pero no está viendo lo demás lo que está haciendo se entiende y se va a darse más brazos todo porque la baliza por no usar la cabeza tío de que si cogieron la baliza y todo el mundo está por un lado pues vayan para el otro pero no quieren ir a coger una baliza a todo cojo y no se puede jugar así tío y después medio tío después medio si tú estás en el mapa del del estadio s de fútbol o lo que sea tú estás en el medio tío como tú te vas a entender y te amará todo y más cuando hay un puto invader un puto invader que se necesita tío más de más más de dos o tres jugadores para poder matarlo tío sabes tú tienes que sacarlo y ahí tío qué pasa mira cómo lo matan se pegan a la pared se pegan a la pared porque yo es así tío yo lo vi un poco y me estaba dando cuenta de eso se pegan a la pared y que hace el puto y mercurí con la araña la araña brinca le quita este el acceso de daño de esto de daño y el mercurí brincaba en el mismo lugar donde están detrás de la pared y boom y le hacía daño entiende y uno se queda como que no sea tonto tío como tú te vas a parar en el medio detrás de la pared cuando el mercurí está brincando del otro lado de la pared y haciéndote daño salta de ahí busca la baliza del otro lado no te quedé buscando que pero no queda en medio la del medio la del medio ya tocó la del medio la del medio no me venga con mamada de que yo sí egoísta egoísta es el que se dejó matar que se debe matar como el que brinco como uno de los vídeos yo no sé si es ese otro que brinco donde la red donde le que un mercurí vinco de tal donde está el invader en el mapa del castillo algo así y yo me quedé en serio tío como tú vas a brincar al frente cuando tú estás que está viniendo un invader no más me estoy yo eso sí es egoísta egoísta son aquellos que se dejan matar que se dejan matar esos son egoístas eso es linda egoísta eso son egoísta pero no me venga a mí a decir que sigues egoísta porque no me destruí que lo mames tío egoísta son aquellos yo creo que se dejan ganar que no juegan que no salen de qué estamos hablando Dale, sube, sube Yo sé que tú quieres subir ¿Qué me disparo? Yo no sé qué caro me disparo Mira este, mira este Mira esto, mira esto Va a desguantarse aquí, tío Como está haciendo el Mercury este Aguantarse aquí Y esperar que el tiempo baje un poco Así estar seguro la batalla No, quieren dar más brazos, tío Porque quieren hacer más daño Pues eso es lo que pasa Porque pierden, tío Porque son tan egoístas Eso sí es egoísta Que como quieren hacer daño No le importa si lo joden Y eso Eso es el egoísta, tío Eso sí es el egoísta, tío Mira este, mira, mira este Yo tuve todo el día en la rampa Y allí a gran puta nunca subió Y ahora que da Ahora que me mata Ahora es que le da por subir Mira que, mira que bobo Lo hizo la gente, tío Y yo esperándola ahí Para ahí si subía Y no suben, tío No suben O sea, la gente solamente La gente con are Suben cuando Hay otro que no tienen are Para apuntársela Pero suban cuando Hay otro con are Apunta el otro, tío No suben No suben Con el video de disparar Está pasando otra cosa Creo que brinqué Para donde no era Ay, Dios mío Pese que pierde también No suben No suben No suben No suben sabía, sabía, ven dale, ven para acá, para que te maten cuando me persigan tu eres loco tío, como es droga no, 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 no no, no, no yo te estoy viendo, tío ganamos, 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 yo sé que ganamos ganamos, ganamos, para que te pedían que soy egoísta, no se trata de egoísta, se trata, se trata, mira, mira, yo me jodí mi robo o sé, para que mira, para que estos campeones, tío y yo soy el egoísta, yo tengo que aguantarme, joder mi robo, para que estos ganen, mira son de mi equipo, tío, pero mira, lo que no me gusta, el campeo, o sea, yo tengo que joder mi robo para que yo campeen y ellos sean los primeros que ganen, no mames, tío, claro que no, yo no tengo que joder mi robo si ellos no joden su robo para ayudarme a hacer la batalla, porque a veces yo me jodí haciendo la batalla y no gano, ¿por qué? porque estos dos de están campeando, así que el que me diga a mí que soy egoísta, porque tengo buen robo y porque no ayude a esto, mira, mejor, mira los videos o mejor, que ese callao si no sabe y nada, como yo digo, el que quiera apoyarme me apoya, el que quiera ver los videos, me da los videos, yo estoy aquí porque quiero ayudarlos, el que no me quiera apoyar, el que no me apoye, pues bien tío, dejo de hacer YouTube, dejo de ayudar y ya yo, yo sigo invirtiendo para mí, sigo jugando para mí y nada, yo no tengo problema, entiende, pero lo estoy haciendo para ayudar a esa gente que en verdad quieren mejorar, entiende, pero yo no, yo no significa que yo tenga que joder mi robot para que otros ganen, ¿no? en la vida, nada, miente, cualquier cosa, déjenme sus opiniones y cosas así, este, lo que digan me va a dar igual y nada, mi gente, pues suscríbase y no olviden los eventos y nada, mi gente, te quiero ayudar de tu corazón, pero que por lo menos si van a hablar, primero piensen bien lo que van a decir y en verdad y después hablen, nada, miente, así que cuídense, nos vemos en el próximo video.